¡Qué lindo! Lo grande que está en Buenos Aires ¿Lo ves grande, Pirulo? Sí Y de la última vez que vinimos nos ha cambiado mucho Bueno, pero Taraní sigue siendo siempre grande Bueno, sí, está grande Bueno, al lado tuyo, cualquier cosa, derrotar a Taraní es grande Abrió el abaseño y reducido Es un escracho que... Bueno, la gente cada vez que lo ven dice ¡Ay, lo hacía más grande! Y sí, señor, así tiene la media mía ¡Qué hermoso! ¡Vamos a arranque! ¡Poco tráfico! Sí, o muy poco tráfico ¡Poco! Ahorita hace 80 kilómetros los que quieren mirar Y nadie taran Te da mirar el auto ¡Bien hecho, bien hecho! Pero no se puede... ¿Cómo paramos acá? ¿Cómo lo ves? Ey, ¿cuál es su humor? ¿Vamos a entrar por los aires? Usted, me sacan el humo de cinco ¡Usted! ¡Qué lindo! ¿Sabes qué? Ahorita mía celola ¿Sabes qué? En esta te doy la derecha Mía celola concreto Porque hace una hora que dijiste que no te dará el daño Nadie te da celola ¡Claro! 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 ¿Y vos? ¿Vos tenías la media o no? No, yo no tengo media ¿Por qué te mira? ¿Qué nuevo? ¿Nunca he visto auto? ¿Qué onda? ¿Te llaman la... ¿Te llaman la gente? ¡Chao, viejo Carcanan! ¡Saluda! ¡Oh, querido! ¡Oh! ¡Si tú no estás aquí! ¡Claro, ya cómo canta! ¡Qué chico romano! ¡Ay, mamá! ¡Qué chico! ¡No te traigo malo! ¡No se puede venerlo, Caran! ¡No te traigo malo, Caran! ¡Callarse la boca! ¡Ya! ¡No me miré así, cállate la boca! ¡No te traigo malo, Caran! ¡No te traigo malo, Caran! ¡Ay, cómo está ese que está fea! ¡No te traigo malo, Caran! ¡Qué, Gerardo! ¡Sí, es la chica! ¡Es la productora! ¡Es la productora! ¡Estamos... ¡Estamos... ...a un poquito de salida! ¿Por qué? ¡Es entero! ¡No es un poquito de arreglo y me está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien!